Federación Colombiana de Campesinos está indignada con el gobierno de Gustavo Petro por el incumplimiento y encima les mandan la fuerza pública para sacarlos de, bueno, de estas tierras. Vamos a ver la explicación que ellos están dando, por qué están allí y quiénes son los que nos quieren sacar y el gobierno que ha pasado con esos temas de las tierras, de todas las hectáreas que piensan o pensaban darle a los campesinos. Y fíjense aquí, gravísimo, presidente de la Federación Campesina de Colombia ya quejándose del incumplimiento del gobierno de Petro. Escúchenlo. Por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia, en ese entendido no hay una orden judicial. Hábleme que te dije resuelve. No, no señor, yo defiendo a los campesinos, a los trabajadores del país. ¿Qué tendría que decir? Se anula el contrato. Entonces usted no venga a usurpar la función. No usurpe las funciones de un juez, señor. Nosotros no. Que nos atropelle con la policía como lo atienden en el estallido social, sacándole los ojos a los jóvenes. Hoy vienen a sacarle los ojos a los campesinos. Están equivocados, señor. Están equivocados. No usurpen la justicia. No violen la Constitución. No, señor. Aquí la ley somos con la Constitución política de Colombia. Vienen con una banda criminal que no se identifica. Vienen con una banda criminal que no se identifica. No, señor. Aquí hay un señor T. Aquí hay un señor personero que viola, usurpa las funciones y no nos defiende. Tiene ese aviado confabulado con una banda criminal que trabaja para el país. ¿Por qué no le permite? Si usted es el arrendatario, deje que el arrendatario lo escuche. El arrendatario. No le presentamos al campesino. Somos los consejos. Ellos son los trabajadores. El arrendatario. ¿Ya viene el arrendatario? ¿Por qué no está enfermo? Para eso estamos nosotros. Tenemos el contrato. Díganle a este que me mande el contrato. Nando. Nando. No, señor. Somos la federación campesina. No somos. Nosotros no somos como ustedes que se toman a la fuerza. Impaden la finca de la fuerza. Usurpando las funciones de un juez de la República. Que queden las cienes. Usurpan las funciones de un juez. No, señor. Nosotros actuamos. Ahí sí tendrá que matarnos como lo han hecho. Así es. Porque nosotros nos amparamos en la ley, en la constitución, en la jurisdicción. Nosotros actuamos en la ley y en la jurisdicción. No, señor. Usted tiene con una confabulación. Una confabulación de un empresario que dice ganadero. Para entregarle este previo a los campesinos. No, señor. Tenemos todas las pruebas que nos trae. Si tiene las pruebas jurídicas, permítame la sentencia del juez que dice que se anuló el contrato. Se la acabamos. No, señor. Señor, él hace una ley de amparo, pero no de acuerdo. Yo peleo hacia el contrato. Jurídica, porque el contrato es ley. Ley para la parte administrataria y ley para los campesinos. Sí, señor. Yo tengo el cargo de presidente de la Federación Nacional Campesina. Es porque conozco la ley. Y la ley no nos exime. La ley es para todos. Defender al policía me ha tocado defenderlo. De actos que los quieren condenar. Hoy quieren expropiarle la tierra a usted, a la fuerza. Y no vamos a permitir eso. Gracias. 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 Bye. Bye.